A las 8 horas de esta mañana, 9 técnicos paramédicos del servicio de maternidad del hospital de Cañete iniciaron una huelga de brazos caídos con el fin de denunciar públicamente los malos tratos, agresiones físicas y psicológicas de una matrona del mismo servicio. Las funcionarias en protesta dicen estar cansadas de una situación que se viene arrastrando por años. Que ella me agarró la ropa y me la estiró. ¿Y por qué haría eso? Porque ella funciona así, de esa forma. Agresivamente, autoritariamente, ella es un vil patrón defunto. Bueno, ella hace uso de autoridad, miente, involucra a las pacientes para que mientan, diciendo que nosotros no trabajamos, dice que somos flojas, etcétera, etcétera. Montones de cosas. Nosotros somos testigos de muchas cosas que yo creo que aquí van a salir a la luz y que van a tener que ser investigados. Por ejemplo, el maltrato en los partos de los usuarios y como en ese minuto somos nosotros solamente las que estamos ahí, este hecho no se había denunciado nunca. Hoy esperan ser escuchadas y que las autoridades del hospital tomen cartas en el asunto, cuya única solución sería, según las denunciantes, sacar a la matrona del servicio de maternidad, pues el clima laboral es insostenible, según manifestaron. Con esta movilización que mis colegas están realizando, queremos ser escuchadas. Queremos que a la matrona, Carla Ruiz, se le saque, se le desvincule de este servicio hasta que se haga investigación de todos los hechos que se están denunciando. Yo tengo un sumario cursado el año pasado con ella por maltrato tanto físico como verbal, del cual lo único que se resolvió fue una anotación de demérito para ambas. En consecuencia de que ella sigue con estas mismas aptitudes años anteriores, también con sumario y tampoco hemos tenido un cambio de aptitud, hemos hecho muchas reuniones de servicio con ella, tanto con la jefa de maternidad como con la directora del hospital, en la cual ella misma ha insinuado de que ella no va a cambiar por un par de personas o funcionarios. Quisimos preguntarle a la directora del hospital por esta situación, pero se negó a dar entrevistas por tratarse de un asunto interno. Por último, las nueve funcionarias que piden la salida inmediata de la matrona señalaron que la huelga se extenderá por 12 horas y de no haber solución tomarían otras medidas.